Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, amigos de nuestro portal redmediterránea.net, bienvenidos a nuestra propuesta informativa. Bienvenidos a este informativo, el más confiable del norte de Córdoba. Varios hechos se produjeron el día de ayer, hoy también un incendio. Empecemos por el incendio. Un incendio que felizmente no tuvimos que relatar ningún tipo de caso de víctima. Tres niños, la mamá, un accidente y alguien, a veces hay accidentes que se pueden evitar, otros no. Una situación muy delicada. Felizmente todos están físicamente bien. Ningún niño sufrió ninguna quemadura. Por eso, incluso vamos a mostrarlo a los niños, porque los niños se encuentran, están bien. Lo que hay que lamentar son pérdidas materiales. La mamá, por supuesto, está deshecha, porque todo lo que tienen prácticamente se los devoró el fuego. Y esto quiero decir, ¿no? Sucede una desgracia y está bien que la municipalidad esté presente inmediatamente. Estábamos por venir a nuestro estudio, nos cruzamos con la subsecretaria de Desarrollo Social, la señora Romagnoli, y se puso a disposición de la señora. Seguramente le van a buscar un lugar y nosotros también, desde nuestro medio, vamos a tratar de ayudar a esta gente. Porque es una desgracia, el 70% de las cosas se han quemado. Es más, esa vivienda no está en condiciones de ser habitada, porque el fuego ha afectado parte de lo que significa ese soporte de madera que tiene para poder sostener un techo de zinc. Seguramente, gente de la policía, los bomberos, evaluarán cuál es la situación de esa vivienda. Por el momento, bueno, se les quemó muchísimas cosas. Y está desesperada la mamá, no es para menos, pero simplemente quizás uno con mayor frialdad puede decir un accidente, un incendio, con suerte, porque toda la familia se encuentra bien. Ningún chico sufrió ningún tipo de quemadura, tampoco la madre. ¿Está claro? Bueno, otro tema. Dos temas muy fuertes el día de ayer. Uno, este juicio abreviado que se produjo allí en la Honorable Cámara, y donde hubo una sentencia, donde antes de llegar a eso hay una suerte de acuerdo, de pedido de fiscalía, de los abogados defensores y del mismo tribunal, para poder llegar a una instancia. Silvina Fachin fue condenada a tres años de prisión y le inhabilitan a ejercer su profesión por ese mismo tiempo que dura la pena. Silvina, fue condenada por seis hechos y hay un resarcimiento de tipo económico que sobrepasa los dos millones de pesos. Y estos hechos, en los cuales se encuentra involucrada Silvina Fachin, es una cifra superior a los tres millones. Siempre uno dice, bueno, ojalá devuelvan todo, pero eso es una quimera. Primero quiero destacar de que no es sencillo. Quizá para nosotros, en algunos de los casos, incluso algunas personas, se enojen porque no devuelven todo. Y ojalá eso siempre uno quiere lo ideal. Pero otra cosa es la realidad. Lo que se ha hecho es lo más que se puede hacer. El hecho de que alguien devuelva dos millones de pesos ya es una cifra bastante importante y le hace mucha falta a la cooperativa. Porque hay otros juicios, los juicios que están en la parte civil, que todavía no se han iniciado, van para años y al final quizás nunca lo conozcamos. Entonces, este avance, este trabajo que se ha realizado es importante. Ahora, hay que observar algunos aspectos. Silvina Fachin es condenada por los hechos, por haber participado de esos hechos. En esos hechos han participado otros más, como en el caso de Sergio Núñez y también Marcelo Gómez. Que después de esta condena, la situación se les va a complicar, pero de sobremanera. Y hay otros nombres más, de gente que se ha beneficiado. Usted va a escuchar en una parte de la exposición del debate, un debate bastante contundente del fiscal Funes, que hay gente que se enriqueció. Que no solamente Fachin, hay mucha gente, muchos comerciantes. Hay enorme cantidad de facturas, algunas apócrifas. Pero hay mucha gente, comerciantes, que se beneficiaron con esto, con este tipo de operaciones. No sé si algún día llegaremos a saber, pero sigue investigando el fiscal, no ha terminado su tarea. Y quien resume de manera categórica, también en una exposición muy sólida, fue el doctor Elias Monte, que dijo, ¿no? Cuando mi clienta ingresó a la cooperativa, ya había un mecanismo perverso de delincuentes. Y Silvina Fachin llega a formar como una suerte de engranaje a toda esa mecánica que había ahí. O sea, mejor concepto creo que no hay. Ya se venía delinquiendo de hace muchísimo tiempo. Por eso es importante, a nivel de defensa que realiza el doctor Elias Monte, este concepto. Bueno, ella reconoció los hechos, porque para poderse llegar a esta instancia, reconoces los hechos, se te da una pena, y aparte la pena hay un resarcimiento económico. Y un aspecto cortito que quiero resaltar. Estas imágenes que va a haber, son imágenes, simplemente voy a una cuestión de tipo apelativa. Si la justicia, bueno, da un fallo, bueno, ese es el precio que tiene que pagar un ciudadano. Hagamos abstracción que a muchos incluso les produce, a ver, náuseas, el apellido Fachin, pero, a ver, saque el apellido Fachin de este tipo de cosas. Entonces, ponga a otra persona, y lo que, el veredicto de la justicia, eso es la justicia. Se aplicó una pena, hay una condena. Ahora, por el otro lado, no, porque uno se puede reivindicar con la sociedad. O sea, yo soy, o sea, cristiano, más a veces cristiano, a mí hay cosas que, como ser humano, me producen preocupación o dolor, vi una mujer totalmente deshecha. Usted va a ver estas imágenes. Una cosa es que yo le cuente y otra cosa es que usted vea esto. Tremendo. Esa mujer está destruida. Yo, personalmente, no quiero verla más destruida. Algunos dirán, no, es una pantomima, no, es una teatralización. Yo vi a una mujer, no sé lo que pasará el día de mañana, pero vi a una mujer que seguramente, porque lo que también viene detrás, después de una condena, es de cómo uno se reinserta dentro de la sociedad. Para mí, para mi manera de ver, hasta ahí, está, listo, ya está. Que se sigan investigando los hechos. Si hay otros hechos que involucran a Silvina Fachin, se tendrá que seguir investigando. Coincido con usted de que se debe devolver todo. Pero cuénteme alguna historia de que alguien haya devuelto algo. Cuénteme. Y también, en esta muy lúcida exposición, el doctor Funes habla de varias cosas que le han sucedido, incluso en el ámbito de la justicia. Y esto debe preocuparnos, ¿no? Un fiscal general que quiso sacar la causa, que medio lo atropelló, porque estaba de por medio metido el poder de tipo político. Eso es lo que hay que valorar de los buenos jueces, que actúan cuando deben actuar. No como otros que dejan pasar, y tienen la obligación de hacer respetar la ley muy cobardes que se esconden bajo sus almohadas. Como ha sucedido muchas cosas a nivel nacional. Esos mismos que hoy aparecen como mariscales de la justicia han sido un grupo de timoratos, jueces que no han avanzado en muchas causas. Entonces, por eso hay que valorar esto, lo que pasó. Es más, reconoció la entrega, el trabajo profesional de varios policías. Allí los nombra. A estos policías hay que respetarlos porque son policías incorruptibles. Por lo menos hasta ahora, no sé el día de mañana, pero hasta este momento han actuado incluso a riesgo de poder tener problemas en su trabajo. Vamos vuelta a la página. Otro tema. Esta cuestión que tiene que ver con el salario de los empleados. Es cierto que seguramente el intendente municipal tiene serios problemas para poder pagar un resarcimiento, una especie de... A ver, porque yo no digo aumento. A mí el término aumento me suena a otra cosa, una recomposición. Técnicamente, quizás sea cierto. Técnicamente, quizás la secretaria de Economía, no quizás, quizás, o tiene la certeza de que eso debe ser así, de que no hay un mango más para dar. es una mirada de tipo técnica. En estos momentos, hablar de una recomposición de un 20%, de un 17%, llevar a un 20%, realmente es no mirar un poquito más allá. Me parece que le faltó a los concejales y al Ejecutivo un poco de olfato. es cierto que hace años, que el último año recibieron una recomposición bastante importante, es interesante, es valorar el trabajo de esa gente. Pero tampoco nos quedemos en eso porque desde diciembre, desde que cambiamos de gobierno, hasta la fecha, la inflación se ha comido más del 60% de nuestro poder adquisitivo. Entonces, hacer un ofrecimiento para todo el año de un 20% suena muy mal. Pero más allá de sonar mal, a estas cuestiones técnicas que se plantean desde una secretaría, tiene que haber un condimento de tipo político. Porque una cosa es una empresa privada, hay que entender esto. donde al tipo no les cierra los números y echa gente como están echando ahora, no les importa, ganaron una barbaridad. Los empresarios argentinos se cansaron de ganar plata, se cansaron de ganar plata. Lo que han ganado acá solamente se produce en la Argentina, en otros países hay que laburar para ganar esa plata. Ahora, cuando tienen que hacerse cargo de esta situación, lo primero que hacen es echar a sus empleados y aparte de echarlos, ¿qué pasa? La variable de ajuste es el salario de ellos. Entonces, me parece que más incluso en una etapa electoral les faltó tacto. Y también sería bueno porque en esta suerte de defensa de este proyecto del Ejecutivo, de este incremento del 20%, a la concejal Laura López les faltó tacto. Fue tan endeble su exposición que incluso como radical que dice ser ella podía haber hecho mención a hombres que prestigiaron su partido, este centenario partido que es la unión cívica radical y no apelar a un hombre que realmente cayó mal. y escuchen a los jubilados las apreciaciones más allá de esta suerte de momento difícil que se pasó porque la mayoría de las jubiladas estaban allí. en muchas cosas en muchas no en la totalidad en muchas cosas esta dirigente gremial docente tiene con sus años ya jubilada que fue concejale aclaro fue concejale fue docente hay que saber escuchar hay que saber escuchar entonces el ajuste no debe venir siempre para los que menos pueden incluso esas recomposiciones deberían ser por porcentualidad mayor a los que ganan menos y menor a los que ganan más no es lo mismo cobrar 6 mil pesos que cobrar 30 mil o 40 mil no es lo mismo el incremento la recomposición de un 20% a un tipo que gana 6 mil pesos que a uno que gana 30 mil o 40 mil no es lo mismo no es justo entonces creo que les faltó tacto de tipo político